En 1901, por primera vez en 10 años, Elena de White estuvo presente en el Congreso de la Asociación General. En ese momento tenía 73 años y había regresado a Battle Creek, a pesar del miedo de que su responsabilidad fuera tan grande que podría costarle la vida. Ella vino porque la iglesia estaba en crisis y tenía mensajes urgentes para entregar. Habló vez tras vez al comienzo de todo en los momentos críticos y al final. Y el Espíritu trabajó de manera maravillosa entre los delegados. En su último discurso al Congreso, dijo. Si hay un pueblo que tiene motivos para alabar a Dios, somos nosotros. Los ángeles de Dios han estado obrando aquí. El Señor conocía nuestras necesidades. Nos envió alimento que nos dio fuerza espiritual y luz. Nos mostró cómo debemos trabajar. Hemos tratado de organizar la obra en la dirección correcta. El Señor ha enviado a sus ángeles para atender las necesidades de quienes somos herederos de la salvación, para decirnos cómo llevar adelante la obra. El 2 de abril de 1901, ella dio un discurso para los 267 delegados. Obtuve luz a lo largo del camino con respecto al funcionamiento de la causa. Y continuó. Más concretamente, anoche recibí algunas cosas con respecto a la obra médico-misionera. Hoy comenzamos a usar el término Ministerio de la Salud, en vez de la obra médico-misionera. Pero la misión, el ministerio y el llamado continúan siendo los mismos. ¿Cuán completo es ese ministerio? ¿Es especialmente sobre vegetarianismo, no beber, no fumar? No. La dimensión del Ministerio de la Salud es mucho mayor, afirmó Elena de White. Cuando se nos llamó la atención por primera vez a la reforma pro-salud, hace unos 35 años, la luz que se me presentó estaba contenida en ese pasaje bíblico. Y ahora, escuche cuidadosamente, esto es lo que realmente significa el mensaje de la salud, la obra médico-misionera, el ministerio de la salud, de acuerdo con Elena White. Ella dijo que se encuentre la maravillosa proclamación de Isaías 61, 1 al 4, y la citó completamente. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ese es el alcance del Ministerio de la Salud. Es un ministerio de las buenas nuevas, de aliento, de libertad, de esperanza, de alegría y de restauración a todos los que sufren en este mundo. Y somos muchos. Somos todos nosotros. Es un ministerio de sanidad para el cuerpo, para la mente y para el alma. Desde el ministerio más antiguo de nuestra iglesia en este mundo, ese texto ha definido nuestra misión. De acuerdo con la luz que nos fue dada, el ministerio de la salud era y es una manera por la cual debe ser cumplida. Recuerda a otra persona en quien la misión fue definida con estas palabras registradas en Isaías. Cuando Jesús regresó de los 40 días en el desierto, según Lucas, se levantó en la sinagoga de Nazaret y citó Isaías 61. Él era el ministerio de buenas nuevas, de aliento, libertad, esperanza, alegría y restauración a todos los que sufren en este mundo, así como debemos serlo nosotros. Así como Isaías 61, el fundamento del ministerio de Jesús en este mundo, ha sido el fundamento de nuestro ministerio en la tierra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro ministerio está inspirado en el ministerio y método de Cristo. Debemos hacer lo que Él hizo porque es nuestro llamado y porque eso funciona. Elena de White continuó su discurso a los delegados. En la luz que recibí hace tanto tiempo, vi que en nuestro propio pueblo, aquellos que desean creer en la verdad presente, deberían hacer esta obra. ¿Cómo deberían hacerla? Según las indicaciones que Cristo les dio a los doce discípulos, cuando los reunió y les envió a predicar el evangelio. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Salud integral en el trabajo de compartir el evangelio con el mundo? El primero de abril de 1901, en una reunión previa con los líderes de la iglesia, la noche anterior a la apertura del Congreso de la Asociación General, Elena de White los exhortó de forma abierta. El Señor quiere que aprovechen al máximo las habilidades que Él utiliza en cada parte de la obra. No quiere que la obra médico-misionera funcione separada de la obra evangélica, ni que la obra evangélica funcione separada de la obra médico-misionera. Quiere que se desarrollen juntas y quiere que el poder didáctico de la obra médico-misionera se considere como obra pionera. El arado que rompe, el quiebre del prejuicio que existía, y no hay nada que lo rompa como esta obra. El ministerio de la salud es el trabajo pionero, el arado que abre el terreno. Es como se prepara el suelo para que las semillas puedan sembrarse en la tierra fértil, romperá el prejuicio que existe y nada será destruido como Él. Nunca debe separarse la predicación de la enseñanza. Tampoco el trabajo de la predicación y la enseñanza debe separarse del ministerio de la salud. Deben trabajar juntos, porque uno sin el otro no dará la sanidad que Dios desea al cuerpo, la mente y el alma. Él quiere que la obra médico-misionera y el evangelio se combinen y se unan con la misma rapidez para que sean inseparables. Quiere que esta obra se integre y que sean una unidad indisoluble con este pueblo. La obra médico-misionera abrirá el camino al evangelio. Pero los pastores de Dios deben asumir una postura totalmente diferente. Deben ser evangelistas, deben ser médicos misioneros, deben hacerse cargo de la obra de manera inteligente. Deben impulsar a la obra en los lugares y de nada sirve pensar en que lo harán si Dios les ha dado a algunos un trabajo para hacer en conexión con el evangelio. Y ellos dejen ese trabajo y retoman el evangelio. ¡Vaya! Entonces no tienen necesidad de esperar a ser hombres cabales para hacer la obra, porque poseen no más de la mitad de los centros que Dios quiere que tengan. Algunos días después, el 10 de abril, Elena de White habló nuevamente sobre eso. La obra médico-misionera es la obra pionera. Debe estar vinculada al ministerio evangélico. Es el evangelio llevado a la práctica, el evangelio aplicado. El ministerio de la salud no es predicar y enseñar, es realizar el evangelio. La definición del trabajo adoptado por el ministerio de la salud adaptado del libro El ministerio de curación en la página 143 en 1911 es atender las necesidades de las personas de manera práctica mediante la demostración del amor y la compasión de Dios. Sin duda, ese es el evangelio en la práctica, el evangelio prácticamente ejecutado. Y los que participaron en él serán las ovejas a las cuales el rey dirá, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Elena de White dijo, Entonces, Elena, Quisiera decirles que pronto no habrá más obra en las filas ministeriales que la obra médico-misionera. El trabajo de un pastor es servir. Nuestros pastores deben trabajar en el plan evangélico de servir. Sí, en verdad dijo, Pronto no se realizará ninguna obra por medio de planes ministeriales, sino a través de la obra médico-misionera. Y en ese contexto, queda claro lo que ella realmente quiso decir. Luego, la reprensión a la iglesia en 1901, y conforme escuchamos hoy, reflexione si esto se aplica o no a nuestra situación. Se me presentó que en todo Estados Unidos hay campos estériles. Mientras viajaba por el sur de camino al Congreso, veía una ciudad tras otra sin trabajar. ¿Cuál es el problema? Los pastores están encima de las iglesias que conocen la verdad, mientras que miles parecen afuera sin Cristo. Si se dieran las instrucciones adecuadas, si se siguieran los métodos adecuados, todos los miembros de iglesia harían un trabajo como miembros del cuerpo. Harían obra misionera cristiana. Pero las iglesias están muriendo y quieren que un pastor les predique. Se les debe enseñar que a menos de que puedan funcionar de manera independiente, sin un pastor, necesitan volver a convertirse y bautizarse. Necesitan nacer de nuevo. La participación total de los miembros fue estimulada en 1901. Así como recorría Jesús todas las calles y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, nosotros también deberíamos hacerlo. Jesús no levantó una sinagoga en algún lugar de Galilea. No construyó una iglesia donde pudiera predicar a sus seguidores una vez por semana. Él no esperaba que las ovejas sin pastor encontraran un camino hasta Él. Salió a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús inspiró la misión y las ciudades. Incluyó a todas. Ese fue su método. Ese fue su ministerio. Y debería ser el nuestro. Me quedó en claro que los pastores que trabajan con los que conocen la verdad y los apacientan como ovejas enfermas, deberían salir al campo a plantar la bandera de la verdad en nuevos lugares, llevar a los enfermos a su casa y vestir a los desnudos. Cristo dice que su justicia irá delante de los que hacen esta obra y que la gloria de Dios será su recompensa. Pero nuestras iglesias no realizan esta obra y los pastores les predican a los que conocen la verdad. Cuando hay miles que no saben nada del mensaje del tercer ángel. Sobre los miembros en Battle Creek, dijo Aquí está Battle Creek, como una iglesia grande, cuyos miembros son llamados en el nombre del Señor a salir al campo a ayudar a sus semejantes, a llevar gozo a los afligidos, a sanar a los enfermos, a mostrar a hombres y mujeres que están destruyéndose a sí mismos. Si ustedes hubieran impulsado la obra en la dirección que Dios quería que lo hiciesen, si hubieran hecho obra médica misionera tratando de sanar el alma y el cuerpo, habrían visto a cientos y miles convertirse a la verdad. Ustedes nunca serán pastores según el orden evangélico hasta que no muestran un interés decidido por la obra médico misionera, por el evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Quiero decir que la obra médico misionera es obra de Dios. El Señor quiere que cada uno de sus pastores se alinee. Echa en mano de la obra médico misionera, les dará acceso a la gente. Su corazón se conmoverá cuando ustedes atiendan sus necesidades. A medida que alivien sus sufrimientos, encontrarán la oportunidad de hablarles del amor de Jesús. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de la Salud con el mensaje del tercer ángel? Treinta años antes, en 1871, Elena de White escribió en el tercer tomo de Testimonios, página 161. Se me mostró que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Es tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. Y al escribir al Dr. Kellogg, en 1896, cinco años antes de la sesión del Congreso de la Asociación General, afirmó alertándole. La Reforma Pro Salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, como el brazo con el cuerpo. Pero el brazo no puede ocupar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, es la responsabilidad de nuestra obra. El mensaje debe proclamarse con un fuerte clamor y debe llegar a todo el mundo. La presentación de los principios de salud debe ir unida a este mensaje, pero no debe ser independiente de él, ni de ninguna manera ocupar su lugar. Entonces, cinco años después, pronunció las palabras finales de su discurso a la sesión del Congreso General el día 10 de abril de 1901. Sé que la obra médico-misionera es el evangelio en la práctica, y como el Señor ha declarado, nunca, nunca debe separarse del ministerio evangélico. La obra médico-misionera, el servicio a los enfermos y a los que sufren, no puede separarse del evangelio. Que Dios ayude a quienes prestaron atención a este tema para que tengan la mente de Cristo, la simpatía de Cristo. Dios los ayude a ustedes a recordar que Cristo era un obrero que iba de un lugar a otro sanando a los enfermos. Si estuviéramos tan estrechamente ligados a Cristo como a sus discípulos, Dios podría obrar por medio de nosotros para sanar a muchos que están sufriendo. Y ya terminó con las siguientes palabras. Que el Señor bendiga a su pueblo y le permita entender su voluntad correctamente. Que nuestra oración sea, Señor, bendice a tu pueblo y capacítanos para tener una comprensión correcta de tu voluntad. Él nos capacitará a realizar esa obra juntos como un equipo, unidos. Ministerio de la Salud. Difundir el evangelio ahora, mientras este mundo dilacerado avance en dirección al clímax de las edades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!